La primera recomendación para promover el consumo de los productos Atomy es consumirlos nosotros mismos. Y aunque es probable que no puedas consumir todos los productos que deseas promover, en realidad no tienes que usarlos todos. Pero para poder recomendarlos honestamente, te tiene que constar que el producto hace lo que estás diciendo que hace. Por eso hoy, en este nuevo video de Red Atomy Internacional, seguiremos explorando herramientas de crecimiento de negocio. Y de la que toca hablar el día de hoy es Conocer el producto para ser producto del producto. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje es claro. Pruebe solo los productos que necesite, y solo si está realmente satisfecho, recomiéndelos a otros consumidores. Hanjil Park, fundador y CEO de Atomy, nos dice que lo principal para hacer el negocio Atomy es usar los productos. Y si te gustan y estás satisfecho con los resultados, que sería lo mismo que decir que si te consta que el producto funciona, entonces ese es el momento de recomendarlo a otros. Ojo, recomendar productos sin haberlos probado, no solo es poco ético, sino que además te arriesgas a comprometer tu credibilidad ante los demás. Pero entrando en materia, una pregunta muy común que recibo de las personas que quieren empezar su negocio Atomy es ¿Cuál producto debo probar primero? El que quieras, el que necesites. Lo importante es que lo uses, pero úsalo a conciencia, y a eso nos referimos cuando decimos ser producto del producto, que tu imagen sea un reflejo de los resultados obtenidos con el consumo de los productos Atomy, y así cuando alguien te vea, note de inmediato el cambio en tu cabello, dientes, piel o incluso salud. Y ya sea que empieces con la pasta dental o con el gemogin, debes usar el producto de la manera indicada en el envase. Y aún más importante, debes estar al pendiente de las sensaciones y hasta los cambios que percibas en tu salud, piel o cuerpo, para que cuando vayas a recomendarlo, le puedas decir a una persona, yo estoy usando este producto desde tal día, lo uso así, y desde el primer uso sentí esto. O, en el primer uso no sentí nada, pero después de una semana, bla, bla, bla. ¿Me explicó? Que seas capaz de narrar tu experiencia de uso con la sinceridad necesaria para que la otra persona entienda que no le estás hablando de cierto producto porque se lo quieras vender, sino que en realidad puede verse beneficiado por cambiar de marca y elegir Atomy. En pocas palabras, debes convertirte en algo así como un anuncio caminante de las ventajas de elegir los productos Atomy por sobre los de la competencia. Y recuerda que antes de recomendarle a alguien que use algún producto de una manera diferente a la que indique el envase, primero debes hacer la prueba tú mismo. Por ejemplo, cuando alguien me dijo que el detergente lavatrastes dejaba limpísimos los vidrios y espejos, le pedí que me dijera a detalle cómo lo había usado. Y entonces repliqué su método para descubrir que sí funciona. Así que ahora se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Pero qué pasa con los productos que no necesitas usar? ¿Acaso si soy mujer no puedo recomendar el Sao Palmito que mejora la función de la próstata? ¿Y si soy hombre no puedo recomendar el Sophora Queen que ayuda a combatir los síntomas de la menopausia? Si tengo 20 años, ¿no puedo recomendar la línea Absolute que detiene y revierte el envejecimiento de la piel? Es justo aquí donde tienes que contestar sinceramente esta pregunta. ¿Te consta que el producto hace lo que dices que hace? Porque si tú promueves de manera equivocada un producto porque te dejas llevar por lo que viste en un post de Facebook de alguien que dice que con el shampoo Protein Intensive le salió cabello nuevo a una persona con alopecia y entonces te confías y lo recomiendas a una persona que busca ese beneficio, es muy probable que no le funcione porque esa línea es para cabellos dañados y maltratados por el uso de químicos y herramientas calientes. Pero si tú ya usaste el shampoo Protein Intensive ya sabes para lo que sirve. Pero pensando que nunca lo has usado porque nunca te has procesado el cabello pero tu hermana o tu vecina o tu patrocinador lo usaron y tú viste el antes y el después con tus propios ojos ya no necesitaste usarlo pero sí te consta que sirve para reparar cabellos maltratados y entonces cuando veas ese post de Facebook dudas de que ese sea el shampoo indicado y entonces vas y pides ayuda a tu patrocinador te apoyas con tu red, en el grupo de WhatsApp o en una reunión en el centro de educación y entonces descubres que la mayoría te va a contestar shampoo herbal y quizás también te incluyan otros productos más pero entonces ya tienes una serie de personas que te dicen a mí me funcionó esto y entonces te consta y entonces puedes recomendarlo con tranquilidad. Pero si ya llegaste hasta aquí supongo que te estás preguntando ¿puedo promover un producto sin usarlo y sin que me conste que funciona? Sí se puede pero para esto tienes que especializarte o tener los conocimientos y experiencia profesional para que sólo con ver los ingredientes puedas saber si el producto va a funcionar. Por ejemplo, si te dedicas al cuidado del cabello sabes perfectamente cómo actúan determinados ingredientes que contienen los shampoos, acondicionadores, tratamientos y productos destilizado en el cuero cabelludo y en el cabello y con sólo revisar la formulación de los productos Atomy sabrás cómo van a actuar y podrás recomendarlos fácilmente. Y si por ejemplo quieres promover los productos de cuidado de la piel pero tu piel es joven y normal y obviamente usas la línea FAME necesitas investigar a fondo cuál es la función de las demás líneas de productos para poder promoverlas eficazmente a quien tenga una necesidad específica. Para esto, por ejemplo, deberás conocer la diferencia entre serum y ampolla y qué diferencia hay entre las variedades de mascarillas que tiene Atomy disponibles para que cuando alguien te diga quiero algo hidratante puedas decirle con confianza cuáles productos le pueden ayudar. Y así con el conocimiento adquirido a través del estudio podrás promover adecuadamente inclusive los productos que no necesites usar con la confianza de que la información que proporciones es verdadera. En resumen, puedes promover el consumo de los productos Atomy de tres maneras. Uno, usándolos y experimentando de primera mano sus beneficios convirtiéndote así en producto del producto. Dos, constatando sus beneficios en terceras personas de tu entera confianza para que tu credibilidad nunca esté en duda. Y tres, especializándote en alguna rama del cuidado personal, hogar, salud o cosmética para que con solo ver sus ingredientes puedas saber sus beneficios y entonces recomendárselo con confianza a alguien que lo necesite. Así que dime, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Recuerda que nosotros en Red Atomy Internacional estamos comprometidos con traerte toda la información que necesites de los diferentes productos disponibles en las distintas sedes que tiene Atomy alrededor del mundo. Y en especial, las herramientas que necesitas para que tu crecimiento en Atomy sea constante y sostenido. Si quieres conocer toda la información que tenemos para ti, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y ahora más que nunca, compra en tu tienda en línea todos los productos que quieras empezar a usar. Prueba su efectividad y comprueba los múltiples beneficios que te aportarán. Y una vez que estés tan satisfecho como yo, recomienda a otros que se cambien de marca y elija Atomy para satisfacer sus necesidades diarias. Y solamente por recomendar, gana recompensas en efectivo que podrás utilizar para comprar más productos Atomy o lo que tú quieras. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta la próxima.